¿Cómo estás Marcelo? Bienvenido a Santa Fe. Marcelo González, estás aquí esta semana porque, bueno, tenemos un título del mundo en juego mañana en Santo Tomé, título vacante, Consejo Mundial de Boxeo, súper ligero, la verdad que un acontecimiento importante que te ha traído hasta aquí. Sí, sí, es verdad, muy buenos días a todos. Es histórico por muchas razones, la ciudad de Santa Fe y aledaño sabemos que ha sido proveedora de grandísimos valores en la historia del boxeo argentino, sin embargo no ha tenido nunca la concreción de una pelea de título mundial. Es paradójico, ¿no? Sí, sí, increíble. Monzón, Badomir, Vázquez, tantos monstruos, tantos buenos jugadores. Y una jujeña afincada aquí, ya Santa Fecina de Corazón, Alejandra Locomotora Oliveras, va en busca de su cuarto título mundial en diferentes divisiones, algo que es realmente inédito en la historia del boxeo femenino, si es que lo logra, por supuesto, y podría hacerlo en la noche del viernes en el Club Unión de Santo Tomé, ante la colombiana. Ahí está la colombiana. Sí, la colombiana Lely Lu Flores, que además recibe a Oliveras en su división natural, la de los superligeros. El desafío para Alejandra es realmente inmenso, porque es la actual campeona mundial de peso pluma, 57 kilos, y va a subir tres categorías, se anima en los 63.500, ante Lely Lu Flores, que fue campeona mundial, que noqueó en un round a Cris Namus en Uruguay en 2009, que luego perdió el título ante la Gata Costa, la pampeana, con quien Oliveras tuvo su chance y no pudo, en un fallo muy polémico y muy estrecho. Pero bueno, Alejandra decía ayer en la conferencia de prensa que le gustan los desafíos, que buscar la cuarta corona y marcar historia mundial la hace mucho más feliz, y además, por eso de que le gustan los desafíos, aceptó el reto. Está muy bien preparada además, ¿no? Es una rival incomplicada la colombiana. Sí, sí, es una noqueadora, encima es raro encontrar... Viene a noquear incluso, ¿no? Viene a noquear dos veces en el primer asalto, ganó su título mundial en el primer asalto, pega realmente muy duro, no en vano le dicen la roca, y bueno, tiene muchos antecedentes, ha sabido pelear de visitante, ha sabido ganar de visitante. De todas las rivales que ha tenido Oliveras en los últimos tiempos, está sin duda la más peligrosa, y de todas las rivales extranjeras que han venido a pelear con campeonas argentinas, sin duda Adelín Flores es la de mayor nivel. Por eso tiene muchas connotaciones históricas y de atracción esta pelea que vamos a vivir el próximo viernes. ¿Qué es mañana? O sea, hoy es el pesaje. Hoy es el pesaje. Ya estamos, ya estamos encima. Sí, sí, sí. Hoy es el pesaje a las 18 horas en el Club de Campo de Colón. Exactamente. Y mañana tú arrancas a qué hora en el Club Unión de Santo Tomé. A las 8 y media de la noche se abren las puertas del estadio, hay 7 peleas profesionales, arrancamos a las 21.30, y en el rango horario de 0 a 2 se van a dar las peleas principales. No solamente tendremos a Locomotor Oliveras buscando un título, sino también un crédito santafesino. Juan Alberto Ríos, invicto en 14 peleas con 7 knockouts, va en busca de su primera corona en el plano profesional. Frente al brasileño Leandro Méndez Pinto, hablamos del título latino de la categoría Superligero. Es muy interesante este chico, Juan Alberto Ríos, que entrena en All In Boxing aquí en el centro de Santa Fe, y seguramente va a dar mucho que hablar para aportarle aún más títulos a esta ciudad cargada de gloria. Bueno, Marcelo, indudablemente que el boxeo argentino está viniendo un año importante. Digo, hace poco tiempo, el 14 de septiembre, la gran pelea de Matisse en Las Vegas. Frustración porque no se logró lo que quería lograr, que es el título del mundo, ¿no? Pero creo que, no digo que quedaron todos contentos, pero satisfechos por la actuación de Matisse, que fue un muy digno rival, ¿no? Sí, sí, sí. Por supuesto, hubo mucha tristeza por el resultado. Una pelea que se decidió en un round, en el round 11, que Matisse lo estaba ganando, inclusive lo había tenido sentido a García con un derechazo que le voló el protector bucal. Un round que era de un punto para Matisse, termina siendo de dos para García por una caída que fue producto de una situación sucia, pero bueno, caída legítima al fin. Y ahí se decidió la pelea. Si hubiese ganado Matisse ese round, el número 11, ganaba la pelea en fallo dividido. Increíble, pero en un segundo se decidió la suerte de la pelea. Pero, como decías vos, fue una velada histórica, mucho más, no se puede pretender, estar más arriba del nivel que estuvo Matisse, imposible. Como estuvo Maravilla un año atrás, con Chávez Jr., como va a estar el Chino Maidana... El 14 de diciembre. El 14 de diciembre con Adrien Brunner, ya casi está hecha. Va a ser un pay-per-view en Estados Unidos también, con muchísimo interés. Hay en esa pelea ante Brunner, por el título mundial welter, de la asociación. Sí, sí, la diferencia, por lo que sabemos, son algunos dineritos que faltan definir, pero que seguramente la semana que viene van a estar... Ahí está justamente lo que te decía, la derecha de Matisse en el round 11, que le huele al bucal. Está clarito ahí, ¿eh? Estaba sentido García ahí, y ahí, con esa palanca lo lleva. Claro. Y se deja caer Matisse luego de una izquierda, porque aparte tenía la suela de la botita rota. Mirá vos. Y ahí se decidió la pelea. Pero quedó totalmente la puerta abierta para Matisse. Como, bueno, las tiene el Chino Maidana, que tuvo un par de resultados adversos, como aquella derrota ante Alexander, sin embargo, siguió en el primer nivel. Estar más arriba de eso, no se puede pretender. Y las 3M del boxeo argentino, siguen pisando fuerte, ha hablado Martínez, Matisse y Maidana, ¿no? Bueno, y mañana entonces, el título del mundo de la locomotora, ojalá que se haga todo bien. Bueno, vos estás muy cerca de Mario Arano, que es el manager en este momento de la locomotora. Tuvo algunos pericuetos de la locomotora en cuanto a manager, fue por allí en algún momento de Margocián. Pasó por todos. Por algunos días, creo que fue, y ahora está con Arano, y bueno, infelizmente pueden hacer la pelea aquí en Santa Fe, ¿no? Sí, sin duda. Por supuesto, cuando se le lanzó la propuesta del cuarto título, al locomotora aceptó enseguida, hay virtualmente un quinto título, porque ella saltó muchas categorías, se saltó a Super Pluma. Si gana el cuarto, seguramente irá por el quinto, con lo cual hará mucho más historia. Por eso es importante la pelea de mañana, porque justamente los récords están para romperse y Alejandra no quiere parar. Por algo le dicen a la locomotora. ¿Y la pelea con la Tigresa Cuña sería después o no se sabe eso? No se sabe. Hay mucho duelo de intereses, pero si está el dinero, por supuesto, todo se puede llegar a un acuerdo. Estuvo casi, casi a punto de concretarse, pero bueno, hubo unas situaciones que no fueron muy claras, y terminaron, bueno, cada cual por su lado. La locomotora aquí, y Marcela estará peleando por el título Super Gallo, el AMB vacante que dejó Jessica Marcos, ante otra rival. Pero bueno, no, no, todo puede ocurrir. Gracias por visitarnos. Que estés muy bien aquí en Santa Fe, y que fundamentalmente sea un éxito lo de mañana, para lo cual ustedes están trabajando, y por supuesto, lo mejor para vos, en la pantalla de Space, donde tenemos la presentación de cada velada boxística, junto a Juan Larina, que por supuesto ve gran parte del mundo. Y mañana me toca Direct TV, que también estoy allí, con esta transmisión de Alejandra Locomotora, Valvera y Lili Luflores. El placer estar acá, Hugo, como siempre. Bueno, los esperamos a todos mañana, en el Club Unión de Santo Tomé, 9 y media, Locomotora, Estación 4. Gracias por visitarnos.